La PGR Delegación Quintana Roo La PGR Delegación Quintana Roo obtuvo del Centro de Justicia Penal Federal sentencia condenatoria en contra de una mujer de cuatro años de prisión y 50 días de multa por delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de metanfetaminas, marihuana y cocaína Se informó que la detención de la hoy sentenciada se llevó a cabo por elementos de la policía estatal en la región 515 de Cancún De acuerdo con el informe policial homologado los elementos estatales quienes hacían un operativo de vigilancia observaron a una mujer a bordo de un vehículo estacionado quien al notar la presencia de los uniformados intentó esconder algo en el asiento del copiloto Cuando se hizo una revisión localizaron 244 gramos de psicotrópicos 511 gramos de metanfetaminas cerca de 20 kilogramos de marihuana y 137 gramos de cocaína